Mi nombre es Carla Jaramillo y esta es mi historia. Hola, soy Carla Jaramillo, tengo 24 años, realizo marcha atlética. Mi historia empezó desde los 6 años, todo empezó algo muy recreativo, mis papis me indujeron en este mundo. Empecé en la escuela Tarquino Jaramillo, bajo las indicaciones de mi profe Joan Delgado. Desde los 6 años hasta los 12 realicé lo que es carreras atléticas, como correr, realizar lanzamientos, ese tipo de cosas. A los 12 años empecé a realizar lo que es marcha, lo cual es un camino muy bonito. Empezamos desde los 3 kilómetros, luego pasamos a 5, pasamos a 10, pasamos a 20. Hemos hecho un trabajo muy bueno para poder llegar a Juegos Olímpicos, lo cual fue el sueño. Queremos seguir trabajando eso. Ese es el gran motivo para poder trabajar. Trabajamos con mucho amor, mucha pasión para poder estar ahí. También quiero contar que a los 21 años tuve a mi hijo, Maed, que realmente ha sido el motor de mi vida y el motor a seguir en ese mundo, en ese mundo de la marcha. Y debo de agradecer a toda esa gente linda que me ayuda, me motiva día a día, a los ibarreños, ibarreñas, a los ecuatorianos, porque realmente las motivaciones, esas frases que a veces cuando voy marchando, voy entrenando, me dicen, es algo que a uno realmente le motiva, le hace seguir soñando. Yo siempre digo, esa gente siempre con esas palabras, hay veces que nosotros como deportistas decimos, bueno, ¿será que estoy haciendo bien? Siempre hay alguien que viene y dice, no, lo estás haciendo bien. Y eso te motiva, te hace seguir soñando, te hace seguir pensando en grande. Realmente agradecerles. Bueno, seguir soñando, seguir trabajando duro, con esfuerzo, con amor, con pasión, a lo que hacemos para poder llegar algún día a estar entre las cinco mejores del mundo. ¿Por qué no tener una medalla olímpica? Nunca se debe de dejar de soñar. Cris B. Crecemos juntos.